Bueno, pues estamos con Pedro, un día más de quirófano con los compañeros de clínica doctor Mosqueira. Vemos aquí un nuevo paciente que hoy viene a recuperar su calidad de vida. Pedro, cuéntale a todos los seguidores de nuestra clínica qué problemas hay que tiene. Tengo una hernia, la L4, L5, tengo pillado el nervio siático y estoy fatal. Voy andando con las piernas a la rastra y sobre todo ni duermo, ni descanso, ni nada. ¿Desde cuándo llevas con estos dolores fuertes, no? Cuéntanos un poquito. Bueno, llevo ya desde noviembre de 2021 con dolores, en febrero de 2022 se me quitaron. Empecé el medio de mayo y luego ya a mediados de septiembre se me fueron otra vez. Pero ahora ya he empezado otra vez. Luego ya hace un mes, por ahí, mes y medio, que se me desvinieron otra vez los dolores. Pero fuerte como lo de ahora, a partir del viernes, el sábado, por la noche, maquín. Ahí vinieron los dolores fuertes. Yo he entrado por la puerta y te he visto que estaba ahí sujetado. Entre la cama y la mesa. ¿Tú ahora mismo para caminar? No me puedo ni, vamos, ni. Fomento y así me he quedado ya. Y ahora mismo, si quieres hacer un intento de caminar. No, no puedo ni apoyarme en la cama. No puedo. Haz un intento andando conmigo. Para que veamos cómo, pues ya vemos cómo. Sí, 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 sí. Pero es que no puede sentarse. Es que no me puede ni sentarse. No, 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 nada. Claro, es que yo cuando he llegado y lo he visto ahí apoyado en los dos de estos, digo. ¿Por qué no puedo? Pues Pedro, que como bien comenta, tiene un problema, tiene una hernia vijal. Dolores fuertes. Bueno, lleva arrastrando dolores desde noviembre, pero le dieron fuerte en la pasada semana. Y, José, tú que has estado con él, no hemos podido ver que Pedro ahora mismo... Pedro se ha ido habilitado, puede caminar, no se puede tumbar, ni sentar. Es más, llevamos toda la mañana aquí haciendo el preoperatorio y demás y no ha podido sentarse toda la mañana. Y claro, muy, muy, muy inhabilitado. De pie, por ejemplo, así de normal, sin aguantarte sin nada, bueno, ¿cuánto tiempo puedes estar? Porque... Un poquito, un poquito. Tengo que estar siempre apoyado y no puedo... Imposible, vamos, imposible quedarme quieto, quieto, quieto. Pues nada, Pedro, esperamos que Bernardo haga su magia, ¿no? Con el microscopio y en cuestión de un ratito, pues ya contigo acompañándote, haga un directo de que te veamos caminando por aquí por el pasillo. Ya no puedo extrañar en el pueblo. A ver si es verdad. Pues nada, Pedro, deja en que se interviene de una línea discal. Digo siempre mucha suerte, pero esto con Bernardo va ahí de maravilla. Y esperamos que en el siguiente directo te veamos ya saliendo por la puerta como lo manda. Mucho ánimo. Y mucho ánimo. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí cada día en redes sociales. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.